Música 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 A los MV Baby Música Música ¿Quién es tu amor? Juntos tú y yo somos Dangerous Como Elvira y Tony Somos Ken 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 estás Ken 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 estás Ken 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 Kenob Juntos tú y yo somos Dangerous Como Elvira y Tony somos K Ken 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 estas Ken 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 burgers Aun recuerdo cuando hacíamos locuras Ofrecían recompensas por nosotros Dos bandidos que se daban a la fuga Los mas buscaos en un cartel con nuestras fotos Todo lo que ganamos lo gastamos comprando prendas en Paris Con el dinero en la cartera y carretera hasta Saint-Denis Un plan de escape y huir Buscado por la polis Pasamos la vida así Against the love, junto a tú y yo Somos dangerous Como Elvira y Tony somos... ¿Quién? ¿Quién estás? ¿Quién? ¿Quién estás? Against the love, junto a tú y yo Somos dangerous Como Elvira y Tony somos... ¿Quién? ¿Quién estás? ¿Quién? ¿Quién estás? Chau, chau, chau Chau